bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Liz y en esta ocasión yo me encuentro en granada en españa y estoy haciendo un recorrido por europa así que pensé que una excelente oportunidad para contarles algunos de mis mejores trucos para poder ahorrar dinero cuando estás viajando por este continente y comienzo con una cosa súper sencilla y básica pero bueno que definitivamente les puede ahorrar dinero y es el tema de las botellas de agua en muchos países estamos acostumbrados a ir comprando el agua pero deben de saber que en muchísimas ciudades europeas el agua de la llave es potable por lo cual no tienen que pagar nada simplemente compran una y ya el resto de las veces la pueden ir rellenando así que de esta forma pues se pueden ir ahorrando pues el euro aproximadamente que cuesta cada una de estas botellas y bueno sumado ya va a poder ser un muy buen ahorro sigo con otro tema muy importante y tiene que ver con el transporte dentro de las ciudades deben de saber que normalmente comprar los billetes sencillos es mucho más costoso que irse por tarjetas de transporte que te incluyen ya varios trayectos les pongo un ejemplo muy sencillo y es el caso de barcelona ahí puedes comprar las tarjetas de 10 con 10 viajes sencillos y te salen al 50% de lo que te costaría si vas comprando cada uno de los viajes así que el ahorro es importante y como en esta ciudad hay muchísimas más donde las tarjetas de transporte de día de semana te van ahorrando muchísimo dinero ya que los billetes sencillos si suelen ser muy caros en europa así que no apliquen todas las ciudades pero siempre verifiquen pues cuánto lo van a utilizar el transporte para saber exactamente qué es lo que les conviene comprar y no terminen pagando pues el doble por viajes que no sería necesario sigo con otro tema muy muy importante y éste tiene que ver con la ubicación de sus hospedajes muchas veces hospedarte en el centro de la ciudad es más costoso que las afueras pero lo que vas a terminar ahorrando en transporte y en tiempo definitivamente lo va a valer en algunas ciudades pues los taxis son muy 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 caros así que bueno cuando vas con maletas a veces es la única opción que te queda para llegar a tu hospedaje así que esto considérenlo normalmente alojarte cerca de las estaciones de tren es buena idea porque están bien conectadas y en muchas ciudades se encuentran en el centro y si hablamos de transporte pues también es muy importante considerar cómo se van a mover de ciudad a ciudad muchos se van con la idea de que el tren es la mejor forma de moverte entre ciudades en europa y aunque obviamente tiene una red ferroviaria muy eficiente pues no siempre es lo más económico ni ni siquiera lo más sencillo en algunas ocasiones los vuelos son tan tan baratos que incluso te va a valer la pena terminar pagando por pagar tu maleta si es que tienes que llevarla como equipaje de bodega y también el trayecto pues de ir del centro de la ciudad al aeropuerto y es que de verdad con vuelos de menos de 10 euros pues en ocasiones no pasa nada con pagar un poquito más porque te sigue saliendo como el mejor transporte además que en ciertos trayectos pues definitivamente el avión va a ser mucho más rápido sigo con otro tip de ahorro y bueno aquí van dos puntos muy importantes por una parte deben de saber que existen tours gratuitos en europa y bueno en muchísimos lugares del mundo que son los famosos free walking tours que se tratan de tours tal cual que vas caminando donde un guía te ve explicando los principales atractivos de la ciudad y bueno aquí son gratis obviamente se espera que al final les des una propina pero esta cantidad es mucho menor a la que darías si tomaras un tour normal que hubieras contratado es más económico así que por eso pueden ahorrar mucho dinero ahora en cuanto a actividades también está el tema de aprovechar todo lo gratis que tiene una ciudad y es que bueno siempre van a encontrar muchos parques plazas monumentos en donde no tienen que pagar pero también aquellos que son de paga pues muchas veces tienen días y horarios donde puedes visitar gratuito esto pasa muchísimo en el tema de iglesias y catedrales y también en museos yo tengo un recuento con los principales museos de europa en qué días en qué horarios y con qué condiciones se pueden visitar gratis así que les voy a dejar el link para aquellos que quieran tener esta información y no tengan que gastarse mucho dinero en este tema en cuanto al tema de las compras recuerden que si bueno terminan comprando ropa artículos electrónicos y bueno otro tipo de productos pues pueden pedir la devolución del tax free al momento de abandonar la unión europea así que para aquellos que van a estar yendo de compras esta es una muy buena forma de ahorrar dinero porque simplemente vas juntando tus tickets vas pidiendo los formularios de devolución pues simplemente al final de tu viaje los solicitas ahora sigo con el tema de la comida y no se trata de privarnos de probar todas esas delicias que vamos a encontrar simplemente de optimizar por una parte está el tema de los snacks ya saben refrescos papitas y cositas así que vayamos comprando para el camino bueno ahí definitivamente si les diría que no las compren en los famosos kioscos y menos en las áreas turísticas sino que se vayan a los supermercados que hay muchísimos y ahí los precios se reducen en un 50% o más así que esa es una muy buena forma de ahorrar dinero y en el tema de los restaurantes deben de saber que entre semana es muy común que encuentren muchos lugares que les ofrezcan menús completos de varios tiempos donde bueno van a comer muy bien van a probar la gastronomía local y es mucho más económico que si pidieran por platillo así que bueno ahí tienen otro muy buen tip de ahorro y pues como vieron no se trata de perderse absolutamente nada simplemente de optimizar para que les rinda al máximo su dinero recuerden que así sea un ahorro de 1 5 10 euros pues al final si nosotros venimos de países latinoamericanos donde nuestra moneda vale mucho menos pues vale la pena ahorrarse ese dinero así que por eso quería hacerles este vídeo con estos consejos que yo me he ido encontrando a través del tiempo y de mis viajes en europa les voy a dejar en la descripción del vídeo pues un link con más trucos de ahorro cosas gratis que hacer en europa y bueno formas de que su viaje sea lo más barato posible cuando están viajando por este continente recuerden que mucha más información la pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com así como en todas mis redes sociales que me pueden encontrar como munducos próximos years un